Muy buenas, bienvenido o bienvenida a este nuevo vídeo donde te voy a decir cuáles son mis ejercicios favoritos y de los que he conseguido más efectivos para desarrollar los glúteos. Antes que nada, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Si te gusta toda la temática que tiene que ver con los glúteos, el entrenamiento y el estilo de vida saludable, si o si tienes que estar suscrito o suscrita. Bueno, he dicho esto, vamos a empezar con los ejercicios. Un ejercicio muy bueno para trabajar los glúteos son las zancadas traseras, pero además si las hacemos en una multipower, podemos aislar todavía un poquito más el trabajo de los glúteos. Para realizar bien unas zancadas traseras en multipower, es importante que el pie que está trabajando no esté excesivamente adelantado, que no esté muy metido dentro de la multipower, sino ligeramente. Es importante también que cuando estés bajando no hagas el rebote abajo, típico que se hace mucho en las sentadillas, de esto hablaré en otro vídeo, pero es importante que hagas incluso una pequeña pausa abajo y entonces comience el movimiento. No te quites la fase baja del movimiento rápido como un muelle, porque eso será contraproducente para trabajar los glúteos. Al contrario, debes de intensificar un poquito más esa fase de bajada, contraer bien los glúteos e iniciar la subida. Es importante también que mires hacia abajo ligeramente, que no estés totalmente con la espalda recta. La columna sí que tiene que estar recta, pero eso no quiere decir que no puedas inclinar el torso hacia adelante. Así la columna sigue recta y estamos focalizando más el trabajo de los glúteos. También es muy importante que hagas fuerza con el pie hacia abajo y no hacia adelante, porque si no, eso puede interferir también a la hora de que sientas más molestias en la rodilla o en los lumbares. Siempre el peso como hacia abajo, como empujando el suelo. Una vez explicado este ejercicio, y espero que lo estés poniendo en práctica en tu rutina, vamos a ver el siguiente. Después tenemos un ejercicio llamado side-lying con races, elevaciones laterales de cadera, para que se entienda. Y es un ejercicio súper efectivo para trabajar los glúteos. Se trabaja la región superior y la región media de los glúteos, aunque si lo haces bien, bien, bien con algún que otro truquito, puedes trabajar prácticamente el glúteo al completo. Se trabaja en todas las regiones del glúteo, pero se enfatiza un poquito más la región superior y media. Además, podemos hacer el ejercicio más difícil todavía, incorporando una banda elástica que sea elástica, con suficiente rango para que se estire, y así haríamos este ejercicio todavía más difícil. Aquí un consejo que os doy es que evites hacerlo fácil. Al igual que os he dicho en la zancada, que evitéis ese momento que se suele recortar, porque lo queremos hacer fácil, porque es muy difícil, aquí sucede lo mismo. Cuando estamos arriba del todo y estamos abriendo las piernas, es donde tenemos que hacer una pequeña pausa, aguantar un poquito, apretar ahí bien los glúteos, y después comenzar la bajada lentamente, no como muelle, sino lentamente, y acabo en la posición de inicio al ras del suelo. No llego a descansar, no llego a tumbarme, porque si no, ahí no estamos trabajando los glúteos. Y a ti te interesa, que lo sé yo, trabajar bien los glúteos y sacarles todo el partido, ¿verdad? Pues por eso tienes que quedarte siempre al ras del suelo. Este ejercicio te recomiendo que lo pruebes, es súper difícil, y si tienes mucha dificultad, porque es un ejercicio avanzado, por así decirlo, que requiere cierta técnica y dificultad, prueba a hacerlo primero sin la banda elástica, ¿vale? Pero si puedes dar ese pasito, adelante, porque significa que tienes buen nivel. El siguiente ejercicio que es buenísimo para mí, de los mejores junto al hip thrust, es... déjalo en los comentarios, si aún no lo has visto, déjalo, a ver si lo aciertas, porque es un ejercicio que si me sigues desde hace tiempo, vas a ver cuál es. ¿Tú también lo sabes? ¿Tú también lo sabes? Vale, déjamelo en los comentarios, porque seguro que más de uno acierta. Se trata de las sentadillas búlgaras. Las sentadillas búlgaras, pero no cualquiera, porque tú puedes hacer una sentadilla búlgara muy híbrida, en la que se trabaje parte del glúteo, parte del cuádriceps, glúteo medio, puedes hacerla que cargue muchísimo más en los cuádriceps, o puedes hacerla que se cargue muchísimo más el trabajo de los glúteos. Yo desde aquí siempre os animo a... bueno, os animo y os enseño a cómo hacerlas de manera más glutificada, de manera que se trabaje más el glúteo, por ponerle una palabra. Y es tan fácil como... Inclinar el torso hacia adelante, mirar hacia abajo, y llevar la trayectoria, como os he dicho desde hace años, en diagonal, siempre en diagonal. En este ejercicio, lo he explicado muchísimas veces en mis rutinas, en el plan en casa de megaglúteos, en un montón de sitios, que hay que hacerlo en diagonal. No basta con bajar hacia abajo, en vertical y hacia arriba, porque lo que buscamos es trabajo de glúteos. Así que tenemos que echarnos hacia atrás y subir. Este ejercicio se puede, vamos, extender muchísimo porque podemos hacerlo más difícil aumentando el rango de recorrido, en base a dónde estamos colocando el peso, si son mancuernas, si es una barra, si es una multipower. Yo os recomiendo que empecéis realizándolo de forma básica, con una mancuerna en la pierna contraria a la que trabajáis, o con dos mancuernas si queréis añadir más peso. Empezad así porque es lo más sencillo. Quizá incluso más fácil con dos mancuernas, porque se tiene más equilibrio. Cuando tenemos mucho peso en una extremidad y en la otra no, va a ser más difícil equilibrarnos y el glúteo medio trabajará un poquito más. Pero si cogemos, agarramos dos mancuernas, tendremos quizá más estabilidad porque estamos muy similares en cuanto al peso, aunque estamos a una pierna, pero cargaremos más peso, podemos agarrar mancuernas más pesadas y por lo tanto sumará más trabajo aún para los glúteos. Así que esta es una de las principales diferencias. Este ejercicio sí o sí, añádelo, añádelo porque es buenísimo. De verdad, no te dejes este ejercicio, por favor. Puedes sustituirlo por las sentadillas en tu rutina si quieres. Y por cierto, si estás aquí viendo este vídeo y no tienes mi ebook gratuito de cómo entrenar los glúteos, no sabes lo que te estás perdiendo. Así que puedes acceder en el enlace que te dejo aquí abajo. Te recomiendo que pauses el vídeo si no lo tienes, te lo descargas. Es simplemente dejar tu email y tu nombre, y creo que ya. Y en dos minutos o menos, en un minuto, ya tendrás el ebook gratuito. Es un ebook que te va a ayudar muchísimo, así que te recomiendo que lo hagas. Si ya lo tienes, muchas gracias. Espero que te esté ayudando o que te haya aportado contenido de valor, ya sea cómo activar los glúteos o cómo finalizar un entrenamiento de glúteos. Y vamos con el siguiente ejercicio, que es... Redobles de tambores. Las hiperextensiones invertidas. Me lo han chivado, que no me acordaba cuál era el siguiente. Las hiperextensiones invertidas es un ejercicio que puedes trabajarlo tanto sin peso como con peso. Sin peso es muy sencillo. Necesitaríamos un banco o un sofá. Pero para darle de verdad caña, como yo siempre lo digo, a los glúteos y tenéis la posibilidad de ir a un gimnasio, hacerlo en la multipower. Se puede hacer con más formas. Con mancuernas, se puede hacer con bandas. Hay muchas formas de hacer este ejercicio. Ya os las iré enseñando poco a poco, incluso en un proyecto secreto que tengo de glúteos entre manos. Pero aquí os explico cómo hacerlo en multipower. Tenéis que subiros al banco, ¿vale? Tenéis que quedaros que los huesos de la pelvis estén encima del banco. Que no esté fuera. Tenéis que estar encima, ¿vale? Encima del banco. La cadera encima del banco. Y tenéis que tener cuidado con la distancia a la que ponéis también el banco y la multipower. Al principio os costará un poquito hasta pillarle el truco, pero no tiene que estar ni muy lejos la multipower, ni tampoco que estéis metidos debajo de la barra. Porque si no, los lumbares pueden sufrir mucho. Entonces, una vez tenemos la distancia correcta y nos sentimos cómodos, cómodas, lo que vamos a hacer es subir y aguantar un segundo o dos la contracción de los glúteos, apretando a la vez el abdomen. Esto es muy importante porque cuando apretamos el abdomen, lo que conseguimos es que la zona lumbar, la columna en la zona lumbar, para que se entienda, no se arquee, ¿vale? Porque esto puede ser lesivo. Esta hiperextensión puede ser lesiva. Entonces, al apretar el abdomen, conseguimos que se mantenga recta la zona baja y podemos bloquear bien los glúteos arriba y trabajarlos de forma segura. Estos consejos es muy difícil de... O sea, es fácil de aplicar, pero es difícil de entender o de aprender porque no hay información así en español prácticamente nada. Y son cosas que luego las ves en el gimnasio así como lo están haciendo mal. Y la verdad, te puede marcar una gran diferencia a la hora de lesionarte o no o trabajar más los glúteos o menos. ¿Cómo no? Hay un ejercicio que no me podía dejar y es los empujes de cadera. Todos los empujes de cadera, pero en especial el hip thrust. El hip thrust es el ejercicio excelente para... Es el ejercicio por excelencia para trabajar nuestros glúteos. Es importante que hagamos una buena técnica. Ya hice un vídeo analizando bien cómo hacer un hip thrust perfecto. Lo dejaré también por aquí por si te interesa. Pero es muy importante asegurarte de dónde estás haciendo el hip thrust. Siempre lo veo que se realiza en bancos muy altos, en sitios que no son apropiados para el hip thrust, que la gente solo apoya los talones en vez de apoyar la planta al pie por completo. Y estos son errores que, ¿vale? Vas a seguir trabajando tus glúteos, pero no de la mejor forma. Y si quieres sacarle de verdad todo el partido, necesitas tener el pie completamente apoyado en el suelo, en su totalidad. Y necesitas tener una altura correcta, que no sea ni excesivamente alta ni excesivamente baja. No voy a extenderme mucho con este ejercicio porque he hecho un montón hablando de él. Podéis buscar hip thrust picker trainer en el buscador de YouTube. Y os aseguro que os aparezco por ahí explicando la técnica o en muchas de mis rutinas. Este ejercicio lo he tratado bastante. Vamos a pasar a otro o ya no hay más. El búlgaro rumano. Lo bauticé así porque digo, ¿qué nombre le pongo a este ejercicio? Es un ejercicio que este me lo he sacado un poquito de la manga, por así decirlo. Es un ejercicio que se me ocurrió intentando combinar lo bueno del peso muerto rumano con la sentadilla búlgara. En este ejercicio lo que tenemos que hacer es bajar, como si hiciéramos un peso muerto rumano a una pierna, cosa que ya va a ser muy intenso. Pensad que todo el trabajo se está reduciendo en una sola extremidad y estamos estirando, elongando muchísimo la musculatura. Entonces, cuando ya no podemos bajar más a nivel de isquios, vamos a irnos hacia atrás y trabajar el glúteo como una sentadilla búlgara. Ahora, esto va a hacer que nuestra cadena anterior se esté estirando al máximo. Primero han sido los isquios y parte del glúteo y después quitamos el isquio en gran medida y metemos todo el estiramiento en el glúteo. Abajo vamos a apretar los glúteos y vamos a iniciar la subida como una sentadilla búlgara y cuando le vemos la cadera vamos a terminar de subir como en un peso muerto rumano. Hice un vídeo también de cómo hacer este ejercicio, lo dejaré por aquí. Y bueno, con esto terminamos. Ya os he enseñado estos vídeos que son súper buenos para trabajar los glúteos, para trabarme y para trabajar los glúteos. Así que suscríbete si no lo has hecho, que subo contenido muy bueno y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima. ¡Chao! Se acaba la batería, se acaba la memoria, se está cortando.